Música Luego de más de tres horas de duración de la sesión extraordinaria sobre el análisis del dictamen final de los sumarios impuestos a docentes de medicina de la Universidad Nacional de Asunción denunciados por irregularidades, el Consejo Directivo de la Facultad resolvió absolver a varios de ellos, entre los que se destaca Jaime Ibarrola, en el caso de la destitución del vicedecano Silvio Espínola en el año 2009. En el caso que tienen ya un dictamen en la Corte Suprema de Justicia donde dicen que se cometió un acto ilegal, nosotros los consejeros judiciales y los consejeros no docentes presentamos los alegatos jurídicos refutando el dictamen que expidió el juez sumariante pidiendo que nos apartemos de ese dictamen y se llevó a votación y perdimos por mayoría, ellos tienen mayoría votaron 7 contra 5 de nuestros votos, entonces en esa causa, en ese primer sumario que se trató que tenía ya el dictamen de la Corte Suprema de Justicia donde dice que cometieron un acto ilegal, perdimos y salieron absueltos por voto por mayoría. Amalia Ríos dijo estar en desacuerdo con la decisión tomada gracias al voto final del actual decano de la Facultad Laurentino Barrios, sostuvo que ni siquiera tuvieron tiempo para leer los miles de documentos sobre los 14 sumarios. Y ayer a las 10 de la mañana tuvimos acceso a 2.700 hojas que hay que leer, es muy poco tiempo para leer todo. En el transcurso de la sesión recapacitaron unos profesores y decidieron reconsiderar la moción y pasar los temas que faltan, los siguientes sumarios a cuarto intermedio y vamos a continuar el martes. Mañana tenemos asamblea, entonces ya vamos a tener el informe de lo que sucedió hoy y vamos a poder discutir con todos los estudiantes. No se descarta el tema otra vez ya del paro ahora, y no, no se descarta, no podemos descartar nosotros, mañana tenemos asamblea y va a depender del estudiantado, si ellos quieren ir a paro vamos a paro. Con imágenes de Hugo Isasi informó para BC Color Verónica Burgos.